La Cámara de la Cámara Oportuna protesta policial contra el gobierno en la persona del ministro Marlaska Como no podía ser de otra manera, estuvimos presentes en la protesta de los policías Nos ha dejado un sabor agridulce, porque si bien ha sido multitudinaria llenando todo el centro de Madrid De una manera muy inesperada para los viandantes También es verdad que el único colectivo que podría cambiar los destinos de España Los únicos que tienen verdaderamente en su mano detener el progreso hacia el abismo Nos lleva a la clase política, se centra meramente en una subida de sueldo En la equiparación salarial con los mercenarios autonómicos Esto para nosotros tiene un componente de frivolidad en las circunstancias actuales, repito, en que se ha celebrado esta protesta Cuando se está destruyendo la nación de todos Protestamos por una subida salarial Eso que, aunque haya que pedir reivindicaciones salariales Tenía que haber existido un componente más patriótico en esta protesta Muy oportuna, ciertamente, para plantar cara al gobierno Ante la aprobación de la amnistía generalizada para todo tipo de delintes Supongo que los huecos que dejen las cárceles los rellenarán con españoles de bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.